¿Qué es el tiempo de Adviento? En el encuentro con el Señor resucitado, meta de la historia de la humanidad, meta también de nuestro propio vivir. En estos, sobre todo, primeros compases de este tiempo de Adviento, tenemos una mirada desde la fe hacia ese final de los tiempos, hacia esa meta del caminar de nuestro tiempo y de nuestra historia. Y a la vez preparamos la celebración del recuerdo de la primera venida del Señor, de su nacimiento en Belén. No solo se pone ante nosotros su última venida, sino también la preparación de la primera, su nacimiento de María la Virgen en Belén para salvarnos. Y además se nos recuerda, de muchas y distintas maneras, que en este camino de nuestra vida, constantemente el Señor viene a nuestro encuentro, nos hace compañía, ese cumplimiento de no os dejaré solos, estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, hasta su última venida. Esa presencia constante del Señor, a través sobre todo de los sacramentos, de su palabra, de la gente que nos necesita, de tantas circunstancias y momentos de nuestro vivir, de nuestro caminar, en los cuales el Señor se acerca a nosotros, nos sostiene, nos acompaña. Por tanto, queridos hermanos, inauguramos un tiempo de esperanza, de vigilancia, de estar atentos. Él repite constantemente, no sabéis ni el momento ni la hora, ante la preocupación que tenían los apóstoles, y así aparecen los evangelios, de cuándo será el fin, Jesús no centra tanto la atención en cuándo será el fin, sino en que estemos a punto para ese fin, a que cuando venga y seamos llamados, nos pille como las vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas, a punto, en gracia, dispuestos. Por tanto, con esperanza, porque el Señor viene al final de los tiempos, nos visita, como recordamos en cada Eucaristía, después de la consagración, en ese expresar, ven Señor Jesús, esa ansia, ese deseo del encuentro con Él, como María, en nuestro Misterio de Eich, comienza interpretando desde el comienzo esa ansia de estar en esa plenitud con su Hijo, además, recordar, preparar lo que es el nacimiento en Belén, y sobre todo, acoger al Señor su venida constante a nuestra vida. Que disfrutéis un tiempo de Adviento para esperar, para estar vigilantes y para llenarnos de esperanza de aguardar la venida del Señor y celebrar su venida en Belén. ¡Feliz semana!